¿Sabes cómo obtener tu cita de forma virtual? Ingresa a citasenlinea.sisol.gov.pay. Luego, selecciona el botón Ingresar si ya tienes una cuenta, o regístrate si no la tienes. A continuación, completa tus datos. Después del registro, se te enviará una notificación al correo ingresado. Una vez confirmado, coloca tu usuario y contraseña. Para reservar tu cita de forma presencial, haz clic en el botón Reservar ahora. Luego, elige el establecimiento, médico, fecha y hora de tu cita. A continuación, completa la ficha de información del paciente. Paga con tu tarjeta de crédito o débito de manera segura a través de nuestra web. ¡Y listo! Tu cita ya está programada. Acude al establecimiento de salud 30 minutos antes. Recuerda usar correctamente la mascarilla y llevar tu DNI. match-up. ¡Points! ¡Tefrape!